Aquí estoy partiendo mis guajas para los guacholotes. Miren lo que estoy partiendo mis guajas, ya está unos bien macizos, ya está buenos para guacholotes, por eso este ya no se puede comer así nomás. Ahorita le voy a echar a este guacholote aquí en este comadito, para que lo seque yo ahí pues lo voy a atender. Miren aquí estoy agarrando los platitos, la ceniza mira para rinear aquí para el guacholote mire, así se hace mire, para que esté blandito. Ahorita lo voy a componer bien así, lo revuelvo bien. Que le puse yo la ceniza para que lo seque yo ahí, para que no se endurezca, cuando lo cueste, no estará duro, estará muy blandito. Aquí lo voy a dejar que se seque, para que lo tome un guacholotito, para que esté bien sequecito. Nos vemos hasta la próxima.